Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Lost, ya sabéis que trajimos un montón de cosas aquí desde... Mira, fijaros, oro, tenemos un montón de hierro, tenemos... Bueno, tenemos algunas cosillas que trajimos desde la cueva Nos quedamos pendientes de coger diamante porque quería traer todo esto, ¿vale? Antes de que pasara algo Y bueno, 15 niveles de experiencia tenemos, y bueno, construimos esto también, hicimos una bajada rápida con agua Y ahora lo importante es, en este capítulo va a ser un capítulo cortito simplemente para ver si sigo con la serie o no Ya comenté ayer en cómo construir una buena casa, que no está teniendo la aceptación que quisiera esta serie y la de mods Con lo que esta la voy a poner en duda y la de mods por ahora la voy a dejar parada porque no veo que haya aceptación Y bueno, no es por vosotros y más, es por la serie, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es agrandar un poquito la casa, vamos a ir agrandándola, a ver Porque quiero ya empezar a construir la casa aquí Aunque sea una pequeñita por ahora, pero ya empezar a construir ya una casita Esperaremos que se haga de noche Vale, joder, venir de creativo, acabo de grabar ahora mismo la de la serie de... Joder, la de cómo construir una buena casa y estar en creativo Espera un momentito que vengo de ahí y no me acordaba Vale, siempre, es que siempre ando cambiando de series, de mods, de no sé qué Y uff, cambiar todo a la vez es... A ver, ¿se puedo dormir ya? Sí, vale, vamos a dormir tranquilamente Vale, a ver Ahí, perfectamente Vamos a seguir un poquito con esto Bueno, nos quedan ocho, no tenemos más de esto, ¿no? A ver Tenemos nueve más, bueno, vamos a hacer una fila más Primero quiero asegurar todo el suelo A ver Así ¿Cuántos me quedan? Nueve más ¿Cuántos hay aquí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pues venga, vamos a poner una fila más Y nos vamos a buscar alguna cosilla ¿Qué os parece? No sé si... O incluso igual Me voy otra vez abajo Sí, ¿por qué no? Voy a hacerme un pico de hierro Que tengo aquí uno Voy a coger agua Antorchas Bueno, voy a coger la mitad de las antorchas Voy a coger un poco piedra Y... Y nada más, creo Espera un momento Estoy pensando... ¡Ah! No, nada más, no ¡Ja! Quieto Así Y ahora vamos a... Espera Vale Y vamos a crear aquí un... Uno más ¡Mierda! Se me ha olvidado Coger palitos Palitos, palitos, palitos Un poco de madera también vamos a coger Por si acaso Quieto Ahí Ponemos así Ponemos así Creamos esto Y... Ya está Vamos a dejar aquí el hierro Y nos vamos ya para allá Yo creo Sí Sí Vamos para allá ya Vale Perfecto Venga Vamos para allá Vamos a coger un poco de agua antes de nada ¿Vale? Para andar un poco mejor Más... Más cómodo ¡Uuuh! Vale, ahí Vamos a coger esta tierra Ahí Vale Esto arreglamos en el anterior capítulo Si recordáis Dejamos bien bien todo Vale Está quedando bien, ¿no? Sí, sí ¡Uf! Ahí está quedando perfecto Pues nada Vamos a coger un poquito de agua aquí ¡Uy! Vale Y ya está Nos largamos Creo que Estaba detrás de los montes estos Me parece A ver Vamos a asegurarnos Que no me acuerdo muy bien ¡Uy! ¡Uy! Así Tenemos que subir todos estos montes Eh... Haré un capítulo cortito Como he dicho Simplemente... Bueno Está un poco en duda Esta serie Y eso que me encanta O sea... Me encanta la serie Una serie de supervivencia Con un mapa increíble Estoy consiguiendo cosillas Estoy aprendiendo muchísimas cosas De supervivencia Ya sabéis que siempre Andado en creativo Para construir cosillas Entonces No he tocado Las cosas de supervivencia Ahí, ¿veis? Ahí marqué La dirección En la que Estaba el Nuestra cueva Oye Espera un momento De nuevo Se me ha quitado esto ¿Veis? Enables No tengo puntos, tío ¿Veis? Me han desaparecido De nuevo los puntos ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Qué putada? Es que ¿veis? ¿Qué cagada, tío? ¿Me desaparecen los puntos? De... Eso sea por cambiar de... Ah... Ya sé por qué Sí ¿Sabes qué voy a hacer? Espera 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 Es que es... Vamos a poner una cosa Mmm... Vamos a llamarlo punto Da igual Vamos a poner un punto De referencia Aquí Eso es ¿Qué es eso? ¿Ese sonido qué es? ¿Oís? Ton Ton ¿Qué coño es ese ruido, tío? No tengo ni idea Bueno, vamos a dejar Un punto de referencia Ahí por... ¿Eh? ¿Ahí está el agujero? No ¿O sí? Uy, pues hay otro agujero ahí, eh No creo que sea... Este es el mío Eso es Vale Vamos a tener un poco de cuidado Vale Y vámonos ya para abajo Vamos a cerrar esto Vamos a poner aquí Eso es Y vámonos para abajo tranquilamente ya No creo que haya enemigos Pero tampoco me quiero arriesgar Vale Eh Sí que hay enemigos Jaja Vale Tenemos aquí Espadas Tenemos piedra Tenemos semillas Tenemos... Vale Tenemos arena Y tal Arco Vale Y mechero Vale Guardamos ahí todo ¿Están aquí los enemigos? ¿O están abajo? Ajá Estás aquí Vale Vale No hay más enemigos, ¿no? Vale Que yo sepa No Bien Cerramos esto No No hay más enemigos, ¿no? Es que me quiero asegurar antes de... De nada Bien Vale Pues vamos por el caminito Ya hacia abajo Donde estaba... Donde pienso que estaba el diamante Porque tampoco sé si hay diamante Creo que era por aquí Y de aquí por aquí, ¿no? Creo Si me guío bien por aquí Aquí teníamos más cofres Ahí tenemos carbón Tenemos para... Para quemar cosillas ¡Hostias! ¡Hey! ¿Qué tal, hombre? Vale Jaja Hay enemigos donde antes no había Hay que tener cuidado Vale Eso es por no iluminar bien esto Pero bueno, tranquilos No pasa nada Uno de esos no creo que nos matase Aunque voy a tocar madera Por aquí abajo Eso es Sí, pero hay que tener cuidado Que no nos tiren a la lava O algo así Porque si no Sí que la acabamos Vale, aquí no hay nada Por aquí abajo estábamos picando Me parece Ya me hemos dejado el... El punto No sé por qué se me burran los puntos, tío Eso es por cambiar de versión Estoy seguro Vale Y estamos aquí Nivel 13, ¿no? Por ahí estábamos Nivel 12, eso es Vale Pues nada Vamos a seguir por aquí picando Eh, aleatoriamente un poquito Porque quiero conseguir... A ver ¡Mira! Ya hemos encontrado algo Joder, mira que bien Joder, sí señor Al final esto todo vale O sea, luego A la hora de usar esto Pues mira Tenemos aquí Para un mapa O para lo que sea O sea, para... Para lo que sea Por eso Me jode bastante El picar Y ya sé que puede haber Algo cerca Que no he visto Y eso me jode un montón Vale No hay nada en el techo, ¿no? Bien ¡Mierda! Se me ha roto Venga, vamos a... Quitar otro cachito más Voy a explorar bien Estas minas Porque me da Que hay diamante Por aquí cerca No sé No sé por qué me da A ver Vamos a... El nivel 13 Es donde estoy picando Ahora mismo El nivel 12 Es donde estoy yo Ajá Tierra Eso es buena señal Joder No pillaré nada Tío Por favor Quiero un poco diamante 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 Y así ya me puedo hacer Una de espada diamante O... Bueno, aunque entre el de hierro Y el de diamante Tampoco hay tanta diferencia Según he oído Mira, por ahí Por ahí me parece Que estoy escuchando A ver Lava o no sé Que estoy escuchando Mira Más redstone Todo es bienvenido O sea Tanto redstone Como diamante Como todo Mira, estoy escuchando Por ahí Lava Y no sé De dónde viene Vente pa' aquí Coño ¿Dónde está la lava? Es que no se escucha Muy bien De dónde viene Tío El sonido Eso me jode Bastante de Minecraft Escuchas un zombie Pero no sabes De dónde exactamente Escuchas Mira, más Vale Bien, bien No, estamos consiguiendo Redstone Es bueno Porque luego hay Muchísimas cosas Que se hacen con redstone Y no se tiene ¿Qué es ese? ¿Ese sonido qué es? No tengo ni idea Absolutamente ni idea Vale Pues nada Vamos a picar para allá A ver si hay algo Por ahí No estamos encontrando Nada de diamante Tío Está siendo un fracaso Esto Vamos a poner Una antorcha más Te juro que pensaba Que había diamante Aquí Eh 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 Sorpresa Sorpresa Cueva Ajá Vale Vale Perfecto O sea que solo Vale No tiene salida Pero hay un montón De cosas aquí Perfecto Perfecto Esto me gusta A ver Vamos a picar esto Y con un poco de suerte Incluso Por aquí habrá Habrá diamante Con un poco de demasiada suerte A ver Mira, mira El carbón nos viene de lujo ahora No hay nada por aquí ¿No? Ah Venga Seguimos por aquí Joder El pico también Se nos está jodiendo el pico ya Vale Cuando se nos joda el pico Ya terminaré aquí Porque No parece que haya nada Uh Mira el carbón que hay aquí Chaval Luego claro Para quemar cosas El oro y todo Es que necesitamos carbón Todo Es que todo es carbón Ahí, ahí Uh Si señor Y mira Bueno La experiencia Tenemos ya 19 de experiencia Creo Si no me equivoco Que nunca he tenido 19 de experiencia En Minecraft Creo Así que esta es la primera vez Claro Sin hacer trampas Me refiero A pura experiencia Vale Y vamos a seguir un poco Por aquí Si no hay nada Por aquí Ya Renuncio a esta cueva Vamos a poner una antorchita Por aquí Habrá diamante No habrá diamante Dime que si Por favor Se me está terminando el pico Y no hay diamante No hay diamante No hay diamante Eh 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 No 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 puede ser Chaval No puede ser Ay Dios O sea Guau Os habéis fijado Que épico ha sido esto ¿No? O sea O sea O sea Te juro que estaba pensando En mi interior O sea Os juro eh Pero os juro Por lo que sea A que Cuando termine de picar Con el pico Encuentro diamante Y no tengo más pico Estaba pensando eh Y es que no tengo más Hierro tío No tengo más hierro En serio Sergio En serio O sea O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Y hay oro tío No me lo puedo creer O sea Iba a dejar el capítulo Chaval O sea Hemos enco Buah Buah Impresionante Impresionante O sea Y no tengo hierro Tío O sea No tengo hierro Que asco De verdad Sergio De verdad ¿Por qué te pasa a ti esto? A ver No sé si cortaré el cacho O no cortaré Mira Y tengo hierro aquí Joder A ver A ver Piensa Sergio Piensa Mira Voy a venir Con todo A ver Por aquí tengo que tener La mesa de crafteo Y eso Menos mal que dejé aquí Uff Estas cosas solo me pasan a mi tío A ver No hay hierro por aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a quitar esto Lo primero Bueno Qué leche Me creo Otra tal Piedra tengo A saco Paco Venga Ya me he creado uno Aquí No tengo hierro Tío No tengo hierro En serio Sergio En serio A ver Pues nada Vamos a Vamos a Vamos a coger la mesa de crafteo ¿Cuánto sitio tengo? Y voy a coger todo lo que tengo aquí Venga Vale Pues vámonos Joder Sergio 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 Chaval Es que solo me pasa esto a mi tío Qué asco ¿Dónde he visto yo antes Hierro? ¿Era por aquí abajo? ¿O arriba? ¿O es que...? Creo que era aquí abajo Debajo de estas piedras Espera Esta Debajo de estas piedras Creo que era Espero que haya tres Aquí Que haya tres por favor ¡Sí! Vale, 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 vale Ya está Ya está Ya hemos cumplido Espera ¡Oh! Vale, no hay nada aquí, ¿no? A ver si voy a encontrar más diamante Ya me he emocionado yo Vale, esto no se puede quitar con No, mierda Se rompe Se rompe Mierda Pues voy a poner aquí mismo La mesa A ver Vamos a poner la mesa Y... Ay, primero el horno Tenemos que poner Joder Ponemos el horno aquí Ponemos un poco de carbón Ponemos hierro Eso es Y nada Espera que haga efecto ¡Joder! Es que sabía, eh Sabía Sabía ¡Uff! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Es que está siendo épica, tío Esta serie No sé Es que a mí me encanta, tío Me encanta Están pasando cosas Que nunca pasan Es que estaba pensando Os lo juro, eh Cuando termine de picar Me va a aparecer El esto El diamante Y mira Justo, tío A ver Mientras hace eso, pues Voy viendo a ver si hay algo No hay nada Vale, ya están los cuatro Pico esto Y aquí ya Hacemos esto Y ponemos esto Eso es Quitamos esto Y ya nos vamos Joder, por el diamante Espero que haya un stack Bueno, un stack Un diamante para Tres o cuatro Eso espero Vale Cogemos esto Y nos vamos Nos vamos para Diva Vale Aquí que me aclare yo Por dónde era Era por aquí, me parece Por aquí Por aquí Derecha Aquí subíamos Eso es Y aquí mismo Está Eso es ¡Oh! Hemos encontrado Hemos encontrado ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Sí, señor, chaval! Espera Vamos a quitar esto primero Ahí Vamos, más, más ¡Oh! Vale Bueno, bueno No me voy a quejar tampoco ¡Eh! ¿Y más? ¿Y oro? ¡Sí, señor! Ahí no hay, ¿no? Creo que no Y arriba tampoco habrá Vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Pedazo de adquisición Adquisición Sian, sian A ver Pues nada Tenemos uno, dos, tres, cuatro Cinco, más uno que hemos cogido Seis ¡Oh! Sí, 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 sí Seis, 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 seis ¡Qué gozada, chaval! Y cogemos oro también Mira, hay más Y oro ¡Olé, chaval! Sabía que aquí había diamante Sabía O sea, lo presentía Y todavía se escucha la lava No sé por dónde es la lava Pero Ahora estoy en busca De algún otro diamante A ver si encuentro más diamante ¡Oh, mía! ¿Restón? ¡Qué bien! ¿Y hierro? ¡Qué bien, chaval! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y más hierro! ¡Vamos! ¡Y más hierro! ¡Sí, señor! ¡Ya, en este último cacho Ya me estoy forrando ya! Siempre digo que voy a hacer capítulos cortos ¡Olé, olé, 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 olé ¡Y más hierro! ¡Y más hierro! ¡Y más redstone! ¡Sí, señor! ¡Vamos para allá! ¡Oh, y carbón! ¡Coño! Es que me estoy forrando aquí, tío Esto es La mina de 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 todo Es que ¡Qué forrada me estoy pegando aquí! ¡Mía, mía! ¡Y más redstone! ¡Venga! ¡Joder! Si no para Es que no se ¡Joder! ¡Venga! ¡Y más! ¡Y más! Esto no acaba nunca Vale ¿Sabéis lo que dicen que al lado de De la tierra y de la lava, no? Pues Que hay diamantes Venga, vamos a dejar de picar Es que Me voy por los cerros de húmeda No hay más por aquí, ¿no? A ver Es que me emociono yo aquí Y empiezo a picar En busca de más cosas A ver No, pero no hay nada más Venga Bueno, pues vamos a dejar aquí El capítulo Espero que os haya gustado un capítulo Que bueno, que iba a ser en principio corto Pero al final, bueno Hemos encontrado de todo O sea, en el último momento O sea, justo cuando iba a dejar la cueva O sea, porque no iba a tocar la cueva otra vez Y... ¡Oh! 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 Pues mira Al final Mira, vamos a dejarlo aquí Porque es que esto no termina nunca Bueno, pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado, por favor Votad el vídeo Para que siga con la serie Y... Y nada Joder Es que... ¡Uf! Me voy a forrar aquí Mira, mira, mira Esto no acaba Es que no acaba No puedo terminar aquí El capítulo Es que no acaba esto Bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y favoritos Y nos vemos al siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!